Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó, Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor Los Evangelios nos presentan en dos ocasiones a Jesús derramando lágrimas. Una ocasión fue cuando murió su amigo Lázaro. Y la otra ocasión, cuando Jesús va llegando a la ciudad de Jerusalén. Es de llamar la atención que las personas que peregrinan hacia Jerusalén entran cantando. Es una tradición de entrar cantando a la ciudad santa de Jerusalén. Por ser el epicentro religioso. Y en otrora tiempo, también la capital política de Israel. Es tradición de los peregrinos judíos entrar cantando los versículos del Salmo 121. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Pero Jesús llega a Jerusalén y se le salen las lágrimas. Lamenta de que Jerusalén no ha comprendido la visita de Dios en la persona de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dichoso el pueblo de Israel, no solo por ser el pueblo elegido de Dios, donde Dios puso sus complacencias, sino también este pueblo dichoso, donde Jesús se encarnó en la raza hebrea. Jesús entra en Jerusalén y le espera la muerte, la crucifixión. No le espera el triunfo político. Y al ver Jesús la obstinación en que vive la ciudad, llora sobre ella por lo que le sucederá a causa de su crimen. No se le ahorra a Jesús la pena que, pasaron anteriormente los profetas, comprobar la frialdad de un pueblo endurecido que no reconoce la visita de Dios en la persona y palabra de su propio Hijo. Jerusalén adquiere así la categoría de símbolo, no solo del pueblo elegido, sino también de todo hombre y mujer, persona y comunidad, que ignoran la presencia de Dios, rechazando su llamada amorosa a la conversión. Pero la visita del Señor puede cambiar de signo debido al rechazo de Dios y de sus mensajeros por parte del pueblo. Entonces suscita un castigo divino como correctivo. Y Jerusalén efectivamente años después será sitiada y destruida por las tropas romanas. Este es el caso de Jerusalén y del pueblo judío contemporáneo de Jesús. Por eso llora Jesús sobre su ciudad porque no supo reconocer la visita de Dios en su persona. Jerusalén significa ciudad de paz, pero no la reconocerá. La vieja casa solariega se irá quedando vacía. Agrietada hasta su desplome total. Jesús llora, pero sus lágrimas serán fecundas. ¿Por qué razón? Porque será la ciudad de Jerusalén donde el Hijo de Dios va a consumar su obra. Será el lugar donde Él se entregará como víctima y sacerdote a ofrecer el único y eterno sacrificio por la expiación de los pecados de la humanidad. El sacrificio por el cual seremos reconciliados con Dios Padre. Será Jerusalén el escenario donde se suscite la más grande obra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su exaltación gloriosa a los cielos. Porque será Jerusalén el lugar donde se derramará el Espíritu Santo en Pentecostés. Será Jerusalén el punto de partida de la comunidad primitiva de la iglesia, de la iglesia primitiva, quienes partirán a llevar la buena nueva de salvación, a construir comunidad de creyentes. Es Jerusalén el epicentro, donde comienza la iglesia, donde comienza la congregación de nuevos fieles creyentes. Jesús es la piedra que desecharon los constructores, pero se ha convertido en la piedra angular. El Evangelio comienza a propagarse a los no judíos. Así, el reino de Dios, el Evangelio y la iglesia se abrirán al ancho mundo con todas sus naciones. Será así, verdad, que con su sangre, Cristo adquirirá para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, haciendo de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios y reine sobre la tierra. Este nuevo pueblo de Dios es la iglesia de Cristo, de la que nosotros formamos parte. Para ser fiel a esa misión recibida de Jesús, deberá aparecer como esa casa y comunidad abierta a todos. Jesús expresó, si comprendiéramos en este día lo que nos conduce a la paz. Aceptar a Cristo por la fe y seguirlo fielmente es conquistar la vida. Rechazarlo por la incredulidad y el desamor es granjearse la ruina. Ningún otro nombre puede salvar sino el de Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, nosotros formamos parte de esa comunidad que ha nacido en Jerusalén. Nosotros hemos aceptado el mensaje del Evangelio. Somos dichosos. Tenemos vida eterna. La vida eterna ya la estamos comenzando a experimentar aquí y ahora. Porque nosotros sí hemos comprendido lo que nos conduce a la paz. Porque conocemos al Príncipe de la Paz. Aquel que nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no la doy como la da el mundo. Nosotros sí hemos comprendido lo que nos conduce a la paz. Porque conocemos a aquel que es la luz del mundo. Nosotros no caminamos en tinieblas. Tenemos la luz de la vida. Nosotros sí hemos comprendido lo que nos conduce a la paz. Porque conocemos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Conocemos al único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no buscamos otro camino porque hemos encontrado al camino, al único camino que nos lleva a la salvación, Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, sumemos nosotros la cantidad de motivos para agradecer el hecho de que hemos comprendido lo que nos conduce a la paz. Agradecer tantos motivos de conocer a Cristo el Salvador. Los motivos para agradecer esa vida en abundancia que vivimos. El agradecer de poseer una paz que el mundo no nos puede dar. De vivir en la gracia. De experimentar el amor de aquel que nos demostró que nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Nosotros formamos parte del edificio de la iglesia, de la comunidad creyente, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Demos gracias por haber encontrado al Mesías. Demos gracias por haber encontrado a aquel que le dio un sentido distinto a nuestras vidas. Demos gracias por haber encontrado a las vidas. Demos gracias por haber encontrado a aquel del socio del territorio clases. Gracias.